Aquí ocurriendo, esto es una cosa de todos los años, el santo siempre se celebra en estas fechas, el día 17 y sus próximos días, y que hacemos vender el panecillo del santo, que es lo que comía el santo en aquella época. Cuando empezó a ser santo, vendió sus fincas y se fue al desierto. Y este es el pan que tenía allí para alimentarse al cabo del año. Puede ser 50.000, 60.000, más bien no es vender, es una donación que viene la gente a hacer porque tiene fe en el santo, tiene algo, algo que les llama. Pues son 10 euros, pero grandecita. ¿Es más pequeña? No, esto es lo que hay en vivas, nada más que este a tamaño, esto no. Gracias. 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 Gracias.